8 menos 5 de la mañana, muy buenos días Canarias, estamos hoy en el mirador de Humboldt, viendo el Teide, que se recorta en ese cielo absolutamente despejado, una mañana soleada ya a esta hora, a punto de ser las 8 en punto de la mañana, y viendo el Valle, el Valle de la Orotava, una imagen con la que queremos prácticamente despedir. Este mes de agosto arranca, en este viernes 28, el último fin de semana del mes de vacaciones por excelencia, también marca el arranque de vacaciones para los afortunados que las van a disfrutar en el mes de septiembre, arranca por tanto el fin de semana de vuelta a la normalidad para muchas familias en el archivo. ¿Qué tal? Muy buenos días Canarias, hoy comenzamos con una imagen agradable, se produjo anoche en Fuerteventura, ya está en casa, Josefa Hernández pasó la noche tras la enorme alegría que supuso su salida ayer por la tarde, y la ven abrazando a sus nietos, los que echaba tantísimo de menos. Salió antes incluso de que se firme hoy viernes en el Consejo de Ministros, su indulto por decisión de la audiencia de Las Palmas. Su familia, sus nietos sobre todo, los que echaba, ya decíamos, especialmente de menos, le organizaron una calurosa bienvenida en su casa de Betancuria. Por cierto que parte de la vivienda, la que incumple la normativa, deberá ser demolida en los próximos meses. Luego vamos a estar en directo en Betancuria para ver esas primeras impresiones de la familia, que la esperaba desde primera hora de la tarde a la puerta de la prisión de Taiche, de donde salía a las cinco y media de la tarde de ayer. No solo ellos, también muchos ciudadanos, miembros de plataformas de apoyo que quisieron estar con Josefa a la hora de su salida. Será uno de los asuntos del día, ya le decimos que estaremos en directo en Betancuria, en Fuerteventura, pero hablaremos de otras cuestiones, entre ellas de la obra de la nueva carretera en la aldea, en Gran Canaria, Vanagüen. Ritmo, el presidente de Canaria, Fernando Clavijo, ha comprobado la evolución de los trabajos. Todo apunta a que antes de agosto de 2016 pueda abrirse un primer tramo entre el Risco y el Andén Verde. Siete kilómetros que se recorrerán en ocho minutos frente a los 25 de la actual carretera. Y hoy, lamentablemente, estamos pendientes de una tragedia, una más, en el mar, en el Mediterráneo, con centenares de desaparecidos. Algo que ocurre justo cuando aún no nos hemos ni recuperado del hallazgo de ayer en Austria. Un camión patera, allí se asesinaban 50 personas al menos que murieron asfixiadas, tratando de entrar de forma ilegal desde Hungría hasta la zona Schengen de Europa. Mientras, en la cumbre de los Balcanes, se quedan en palabras que no logran atajar historias tan terribles como las que tenemos que contarles prácticamente cada día. Y en Venezuela, estamos atentos a allí lo que están atravesando dos jóvenes canarios, han sido detenidos en ese país. Están acusados presuntamente de planear el asesinato de la hija del presidente de la asamblea venezolana. Su familia de Tenerife no sabe nada de ellos desde hace 10 días, pero aseguran que no hay ninguna prueba contra estas personas, a menos de que cometieran un intento de asesinato. Luego les vamos a contar lo que atraviesa esta familia y lo que se sabe de ellos. Y también les hablaremos de un mensaje que se está extendiendo por las redes sociales, quizá lo hayan recibido, también está llegando por móviles. Y no tiene que ver, desde luego, con la realidad. Pero todo les llega a padres y madres. El mensaje dice que el coste del material escolar puede desgravar luego en la declaración de la renta. No es así, no es cierto. Les contamos todo sobre este asunto. Y en cuanto a los deportes, en la puerta de un fin de semana deportivo, estamos atentos a la Unión Deportiva Las Palmas, que espera su medio centro. El elegido es Pape Diop, fue jugador del español las dos últimas temporadas, pero la operación es algo complicada, sobre todo requiere de mucha paciencia. Y en el Tenerife, Tomi Martínez se prepara para debutar como blanquiazul. Hoy será ya el próximo domingo, frente al Nastic de Tarragona, la larga charla que mantuvo ayer Raúl Agne con el argentino y su intención hace pensar que se estrene el domingo. Mientras tanto, el césped del Heliodoro mejora su aspecto. Y también vamos a repasar los emparejamientos de la Champions. Los cinco equipos españoles jugarán en grupos diferentes. Real Madrid y Barcelona tienen rivales bastante accesibles, mientras que el Sevilla es el que lo va a tener más complicado. Se enfrenta a la Juventus y al Manchester City, también al Borussia. Ocho en punto dado de la mañana de este viernes, 28 de agosto, así llega nuestra portada. Y estas son más imágenes que destacamos hoy en Buenos Días, Canarias. ¡Suscríbete al canal! Otra imagen en directo. Estamos repasando cómo viene el tiempo a la puerta de este último fin de semana de agosto. Estamos en la avenida de la Marina en Arrecife de Lanzarote, viendo el muelle a esta hora de la mañana, muy tranquilo. Alguna que otra nube que divisamos en el cielo. Estos días ha habido nubes a primera hora de la mañana en estas islas. Vamos a ver cómo viene este fin de semana. El último, ya decimos, Victoria Palma del mes de agosto, en el que muchos apuran ya por las últimas horas de sus vacaciones. Y otros se preparan para disfrutarlas. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. En principio vamos a tener un fin de semana tranquilo, sin librarnos de las nubes. Con viento en general entre flojo y moderado va a dominar el alicio. Vamos a poder disfrutar durante el fin de semana de numerosas horas de sol. Y las temperaturas sufrirán pocos cambios, así que vamos a tener máximas en principio entre 26 y 30, 31 grados. Un fin de semana en el que se va a poder disfrutar del sol, como también vamos a poder disfrutar del sol hoy en muchas zonas del archipiélago. De momento, presencia de algunas nubes en Lanzarote y en Fuerteaventura. No se aprecian en la imagen de satélite. Tampoco se aprecia mucha nubosidad en las otras islas, pero realmente hay algunos intervalos de nubes bajas. Incluso durante la madrugada, esas nubes han dejado escapar alguna que otra gota. Esa nubosidad se concentra en zonas del norte. No llega a cubrir por completo el cielo. Lo veíamos en la imagen en directo amaneciendo en el norte de la isla de Tenerife. Desde la Orotava había nubes en el mar. Y muy cerca del valle de la Orotava, pues casi entre Tacoronte y municipios como el de La Victoria, en el norte de Tenerife, había algunas precipitaciones muy débiles, eso sí, en lo que llevamos de mañana. En las próximas horas, pues vamos a ver un poco de todo. Por el norte aparecerán algunas nubes más. Tampoco llegarán a cubrir por completo el cielo. En algunos municipios sí que será un poquito más difícil ver el sol. Y también aparecerán nubes en zonas del sur de la isla de Tenerife, del oeste de la isla de La Palma, también en la comarca este, donde de momento hay pocas nubes. Quedarán nubes persistentes en el extremo nordeste de la isla del Hierro. En el norte de la isla de La Gomera se verán algunas en el norte de Gran Canaria. Y también nos quedarán nubes dispersas en Lanzarote y en Fuerteventura. A pesar de esas nubes, en todas las islas vamos a tener sol, tanto por el norte como por el sur, al menos algunas horas. Temperaturas como las del fin de semana, máximas hoy entre 26 y 30 grados. Viento alicio moderado en Gran Canaria, entre flojo, flojo más bien en el resto del archipiélago. De ahí que vayan apareciendo las nubes, como hemos comentado, por el sur. Y si decidimos acercarnos al mar, pues en principio las olas más grandes hoy se quedarán en torno a un metro, a un metro veinte aproximadamente. Las vamos a encontrar en zonas abiertas al norte. Una situación bastante tranquila. Eso sí, hay que tener un poquito de precaución con el mar. Por el rebozo y las corrientes estamos con mareas vivas. Las mareas más grandes las tendremos a lo largo del próximo domingo. Esas mareas son ya del equinóxido otoño, que está muy próximo. El próximo serán bastante amplias y aunque esta vez las condiciones meteorológicas van a acompañar, no va a haber mucho viento, el oleaje por el viento va a ser pequeño. Sí que hay que tener un poco de precaución en las playas con el rebozo y con las corrientes, sobre todo hoy y durante el fin de semana. La marea más grande desde el punto de vista astronómico, sin tener en cuenta condiciones meteorológicas, la vamos a tener el domingo, aunque realmente la más grande de todas asociadas esta vez a luna y hiena será la de septiembre. A finales del mes de septiembre son esas mareas que se conocen como mareas del pino, pues podrían suponerse que las tendremos este fin de semana, las tendremos también a final de septiembre. A mitad de septiembre tendremos también luna nueva, pero esas mareas en principio no serán tan amplias y eso sí, esta vez acompañan las condiciones meteorológicas. Sí, afortunadamente esta vez no vienen acompañadas ni de viento ni de oleaje. Serán espectaculares, pero sin problemas, esperemos. Gracias, Victoria. Buen fin de semana. Vamos a ver qué nos cuenta el 112 a esta hora de la mañana. Nos informa de que la noche ha transcurrido con total tranquilidad. Así que si les parece repasamos la prensa, pero antes los números de la suerte. Muy rápido, vemos el de la 11, sorteo del jueves. Ahí ven el número premiado que es el 43.868. Y la lotería primitiva, esta es la combinación ganadora. 8, 13, 24, 32, 39, 42, complementario 18, reintegro para el número 8. Y concluimos hoy viernes con el sorteo del jueves de la Lotería Nacional. Este es el número afortunado, 38.466. Un vistazo ya que vamos a hacer a la prensa. Hoy empezando por la prensa de la provincia de Las Palmas y arrancando por el Canarias 7, que lleva su portado hoy un asunto que ayer abordamos aquí en Buenos Días, Canarias, que tiene que ver con ese plan de ordenación del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Ayer el alcalde daba explicaciones ante tanta información que ha surgido. Dice hoy, Canarias 7, el debate del plan del sur al gobierno. El alcalde, Marco Aurelio Pérez, niega que haya riesgo de expropiaciones. Y la fotografía para la protagonista también de nuestra portada de Buenos Días, Canarias, para Josefa Hernández, abrazando ayer a quienes le esperaban a la puerta de la prisión de Taiche, de donde salió a las 5 y media de la tarde. Josefa, dice Canarias 7, respira en libertad. También la provincia de Diario de Las Palmas lleva hoy a su portada, van a verlo enseguida, ese asunto de la comparecencia del alcalde de San Bartolomé de Tirajana. El alcalde explica el urbanismo de San Bartolomé. Tenemos la competencia de ordenación turística secuestrada, dijo el alcalde. Marco Aurelio Pérez remite a los afectados al Cabildo y al gobierno para cambiar la normativa y clavijo, referencia al presidente del gobierno, cree que el uso residencial incumple estándares de calidad. La fotografía para la fiesta de la familia de Josefa, dice Brindis de Fefa, la casa del delito, veíamos hace un momento aquí la imagen de anoche, como sus nietos la abrazaban, es parte de esa fotografía hoy de la provincia, de esa celebración en la que se brindó incluso con champán, felices que estaban de recibir a la que ya se conoce como abuela de Fuerteventura. Y en la prensa de la provincia de Las Palmas, de Santa Cruz de Tenerife, perdón, que vamos a repasar ya, empezamos hoy por Diario de Avisos, dice hoy Diario de Avisos, el litoral de Granadilla pasa a denominarse Costa Magallanes, la nueva marca turística se va a presentar en el próximo Fitur, pretende aglutinar los atractivos que ofrece el municipio sureño para reforzar su imagen exterior. Y la foto para el deporte, para el ex blanqui azul Toñito, que queda al frente de un proyecto de cantera para la isla. Y también un apunte del Diario de Avisos con ese asunto que ayer llevaba en portada, Venezuela no atiende las reclamaciones legales de la familia de Andrea González. Vamos ya con el día, la foto del día hoy es para el cantante Tom Jones, todo un veterano que sigue despertando muchísima admiración, de hecho ha habido que ampliar el aforo para su concierto, que va a dar un ícono a España en la isla de Tenerife. Tom Jones ya está en Tenerife. Y el principal titular del día, 10,7 millones para las becas universitarias. El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer la convocatoria de becas para universitarios del curso 2015-2016. Y en la opinión de Tenerife, el principal titular es para Josefa, misma fotografía que la opinión, pero más grande aún. Josefa recupera la libertad. La audiencia provincial de Las Palmas revoca el auto de ingreso en la cárcel de la abuela de Fuerteventura a cambio de que tire su casa ilegal en un plazo de seis meses. Y en entrecomillado, palabras de la propia Josefa, no tengo palabras para agradecer tanta felicidad, señalaba justo al salir de la cárcel. Vamos ya a repasar también la prensa nacional en el mundo. Por ejemplo, esta mañana, este es el titular que destacan, la construcción crece ya a niveles previos al boom. Un total titular, perdón, que hace referencia al crecimiento de la economía española, que va reflejándose en datos como este. Dice que el PIB se eleva al 3,1% por el ladrillo, el gasto de las familias y el de las administraciones públicas, pues también crece. Y la fotografía para la vergüenza, para la vergüenza de Europa, que no sabe cómo atajar un problema que está afectando a cientos de miles de personas que se están dejando la vida en su intento de llegar a un mundo mejor. Así se trafica con refugiados en el corazón de Europa. Hay un amplio reportaje sobre este asunto. Y un ejemplo terrible, ayer en un camión de comida, pues encontraron los cadáveres de 50 personas que se asfixiaron tratando de llegar asinados en ese camión a la Europa de la esperanza, que es lo que ellos esperan encontrar allí. Vamos ya con el país. Titular político hoy en el país. El relevo en las autonomías saca a la luz una deuda impagable. Los gobiernos cambiaron de partido tras las elecciones. Crítica en la herencia fiscal que les deja el PP. Y fotografía para Barack Obama, que está abrazando a un habitante de Nueva Orleans, en la visita oficial que realizó cuando se cumplían 10 años de el terrible huracán Katrina, que arrasó esa zona de Estados Unidos. Y otro titular para eso. Decenas de refugiados asfixiados en un camión abandonado en Austria. Otra fotografía del drama de esa inmigración, de personas tratando de sortear esas concertinas que están impidiéndoles el paso a Hungría. Europa desbordada por el éxodo masivo de inmigrantes, familias enteras, niños muy pequeños, todos dispuestos a pasar por lo que sea para salir de la situación en la que están. Y también referencia a ese terrible suceso de escenas de refugiados muertos asfixiados en un camión abandonado en Austria. Vamos a repasar la crónica de noticias aquí en Canarias y tenemos que comenzar con lo que se vivió anoche en Betancuria, en Fuerteventura. Desde su salida de prisión este jueves por la tarde, Josefa se emprendió ya rumbo hacia su casa para reencontrarse con los suyos. Llegaba a su casa sobre las 8 de la noche. Ahí ven cómo llega. Y el abrazo de sus nietos, los que tantísimo echaba de menos. Los primeros en recibirla fueron ellos. Ese reencuentro familiar hizo que se vivieran momentos muy emocionantes entre la familia y todos los que la esperaban. Desde primera hora de la tarde, cuando se supo que podía salir de la cárcel de Taíso. Una pequeña celebración incluso, con Champán. Josefa fue bañada directamente. Ahí la de Champán. En Champán toda la familia agradeció el apoyo, recibió. Dicen que ahora esperan que se solucione pronto el asunto de la vivienda que ya saben tienen que derribar en un plazo máximo de seis meses. Y me llamó el abogado, vete para Lanzarote que tu madre sale y ya. Y nada, pues corriendo, es que no me podía mantener, corriendo para Lanzarote. Fue llegar, coger el barco, porque el barco salió a las 4, llegamos allí a las 4 menos 20. Y fue llegar y irnos. Muchos nervios, pero de alegría, la verdad que sí. Contentísima de que la tenemos aquí ya. Luego estaremos en directo en Betancuria, pero queremos contarles también ese momento de emoción que se vivió justo a la puerta de la prisión de Taíso, de las 5 y media de la tarde, justo cuando salía Josefa de la cárcel. Una salida que ya se ha producido antes incluso de que el Consejo de Ministros de hoy aborde su indulto. Abrazos con familiares y allegados y gritos de apoyo a Josefa a su salida de la cárcel de Taíche. Donde se producían sus primeras reacciones 72 horas después de su ingreso en prisión. La verdad que me han tratado súper bien. Tanto el módulo de mujeres como los funcionarios me han tratado súper bien. Miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca y una notable presencia de medios de comunicación seguían de cerca la noticia de la puesta en libertad de Josefa, que ha asegurado haber recibido muestras de apoyo incluso dentro de la propia cárcel. Me han mandado firmas de los presos de otros módulos. Sin margen para más agradecimientos. La verdad que no tengo palabras para agradecerle tanta felicidad de volver con mi nieto. Apremiaba el tiempo para coger el barco de regreso. Con flores en las manos, Josefa emprendió el camino de vuelta a Fuerteventura, donde en el plazo de seis meses deberá proceder al derribo de la parte ilegalmente construida de la vivienda situada en el parque rural de Betancuria. De hecho, el presidente del cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ya se ha puesto en contacto con la propia Josefa para solucionar eso, que es lo más urgente, el asunto de la vivienda y su derribo. El lunes, Morales y el alcalde de Betancuria irán hasta esa casa afectada con técnicos para valorar esa posibilidad de lograr que la casa de toda la vida vuelva a ser habitable. Los problemas para Josefa Hernández habían comenzado en mayo de 2000, cuando una patrulla del Ceprona de Fuerteventura constató que había una vivienda ilegal construida en el parque natural de Betancuria. En 2007, el Ceprona vuelve a pasar por la casa de Josefa. Constatan que esta vivienda sigue en pie y que se han realizado obras de ampliación. El juzgado de lo penal número 2 de Puerto del Rosario la condena entonces a seis meses de prisión y la obliga a derribar su casa, donde vivía con dos de sus hijos y tres nietos. Una suspensión de condena evitó en ese momento que entrara a la cárcel, pero este verano el mismo juzgado le retiraba ese privilegio porque la vivienda seguía sin ser derribada. Pero es que yo no me he negado, yo en el juicio alegué, yo no tengo donde ir a vivir, tengo tres menores, deme otra vivienda y yo tiro la casa. Le dio un bajón de azúcar tan fuerte que se desplomó, el azúcar más o menos ya lo tiene compensada, pero se ha quedado sin habla. Tenemos que llegar a estos extremos para que nos hagan caso. Pese a las muestras de apoyo por parte de las instituciones canarias, las concentraciones organizadas por la plataforma de afectados por la hipoteca y las miles de firmas que pedían su indulto en la plataforma Change.org, la mujer de 63 años ingresaba a la prisión de Taiche el pasado lunes, a pesar también de la oposición de la Fiscalía de Canarias. Su abogado nos adelantaba su puesta en libertad este mismo jueves. Se acaba de cursar la orden por parte de la audiencia provincial y del juzgado de lo penal de Puerto Rosario para la inmediata puesta en libertad, ya que se ha estimado el recurso que se presentó el pasado viernes. Tres horas después de este anuncio, vivimos en directo cómo Josefa quedaba en libertad. Parece, Rubén, que la salida de Josefa ya se ha producido. Sale de prisión justo un día antes del indulto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes. Un asunto que he estado siguiendo esta casa, Radio Televisión Canaria, durante toda la jornada de ayer contándoles todo lo que pasaba. Aquí en Buenos Días Canarias nos iremos a Betancuria para recoger las primeras impresiones después de la primera noche en casa tras ese trance de la cárcel para Josefa Hernández. Pero antes vamos a contarles otras cuestiones. Vamos a hablarles de los trabajos de la nueva carretera de la aldea en Gran Canaria. Marchan a muy buen ritmo. En un año ya se va a poder abrir el tramo entre el Risco y el Anden Verde. La financiación está garantizada para esta primera fase. Lo aseguró ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Dos túneles de 3,2 kilómetros de largo y un viaducto que salva el barranco de la arena. En total, 7 kilómetros entre el Risco y el Anden Verde. Ocho minutos para recorrerlos frente a los 25 de la actual carretera. Y un objetivo, abrirlos antes de las fiestas del charco de la aldea de septiembre de 2016. Yo creo que sí, que es posible. Si el ritmo de trabajo se mantiene y el dinero está, seguro que se puede cumplir. Las obras marchan y el dinero para terminar la primera fase está garantizado. Las buenas noticias es que prácticamente la totalidad de la financiación de la obra, que había sido objeto de muchas dudas, está garantizada. Vamos a ganar sobre todo en seguridad. Por supuesto, tiempo, ahorro de combustible, mejora, pero básicamente seguridad y conectividad. Eso sí, la Organización Ciudadana del Roque Aldeano va a estar a la expectativa de que se cumplan los plazos. Además, usted sabe que usted es consciente que le hemos dado al coñazo un montón de veces y se lo vamos a seguir. Será ya en 2017 cuando se finiquiten los últimos tres kilómetros desde Anden Verde hasta el pueblo de la aldea. Después quedaría pendiente la segunda fase entre Agaete y el Risco. Clavijo también se reunió con los agricultores de la aldea a los que trasladó su idea de que Canarias reduzca la dependencia alimentaria del exterior. Poner en valor lo que para el gobierno de Canarias en estos próximos cuatro años va a ser una de sus principales banderas y es el sector primario. La conexión con el sector turístico, la necesidad de incrementar nuestra demanda interna y reducir nuestra dependencia del exterior a la hora de consumir. Además, dijo que el gobierno defenderá los intereses del sector en Madrid y Bruselas. Continúa la polémica en torno a la asistencia sanitaria universal en España. El ministro de Sanidad ha anunciado que se va a conceder de nuevo esa atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. Lo ha hecho hace unas semanas ese anuncio y ayer aclaraba que será mediante la inscripción en un registro especial que no se va a devolver estrictamente esa tarjeta sanitaria. La medida no ha sido bien acogida por las comunidades autónomas. Asistencia sí, pero sin tarjeta para evitar el efecto llamada y el aumento del turismo sanitario. Es la idea que motiva la nueva medida del Ministerio de Sanidad. Para poder ser atendidos en hospitales y centros de salud, los inmigrantes irregulares necesitarán un documento que solo recibirán si se inscriben en un registro especial. La puerta de acceso al sistema es la atención primaria. Asegurar que estas personas no van a tener una tarjeta sanitaria que les daría unos derechos en el resto de Europa y que además abriría la puerta a que otras personas que no han de tener acceso a la tarjeta la pudieran tener, que es la situación previa a 2012. Quieren desde el Ministerio armonizar la situación en todas las comunidades autónomas, pero no todas están a favor de crear ese registro. Para el Gobierno de Canarias se trata de una medida discriminatoria que intenta, dicen, criminalizar a un colectivo ya de por sí vulnerable. Hacer una especie de servicio de salud paralelo y además sin decir muy bien a qué tipo de servicios tendría derecho las personas que se apuntaran a este registro. El ministro dice, en ningún caso le daremos tarjeta sanitaria. Y nosotros lo que decimos es, en cualquier caso, las personas accederán en condiciones de igualdad. La Consejería mantiene su idea de devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, una medida que defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre. Con respecto a la inmigración, la situación que se vivió en Europa es inaudita. Desde la Segunda Guerra Mundial, es el dato que más se ha reiterado, estas semanas no se vivía una crisis de refugiados de este calibre. Los movimientos migratorios de estas personas están dejando, además, goteo de víctimas. Austria continúa conmocionada por la localización de 50 personas que estaban ahí dentro de ese camión. Acaban de ver un camión de comida donde trataban de llegar, donde se asfixiaron estas personas. Los empleados del servicio de la autovía se dieron cuenta que había un camión parado. Llevaba, además, algún tiempo allí. Las primeras informaciones apuntan a que estas personas murieron asfixiadas en el compartimiento de carga del camión. Justo este descubrimiento se produjo cuando se producía la cumbre de los Balcanes, debatiendo cómo afrontar esta situación. Esa cumbre se reunía a los jefes de gobierno de Austria, Alemania y de Serbia, además de una decena larga de ministros. Todos guardaron un minuto de silencio por los fallecidos. Los jefes de gobierno de Alemania y Austria tratan de resolver ese problema con un sentido de solidaridad por parte de Europa, mientras continúa, ya les decimos, llegando a estas personas, huyendo de los conflictos y buscando un refugio y una vida segura. Según la Unión Europea, en los alrededores de Europa hay en la actualidad unos 20 millones de refugiados de diferentes conflictos en búsqueda de seguridad, entre los que destacan 10 millones de sirios, 5 millones de palestinos y más de 2 millones de ucranianos. Una crisis migratoria que se refleja en los flujos que en las últimas semanas se viene produciendo al sureste de Europa, donde decenas de miles de refugiados llegan huyendo de los conflictos en Oriente Medio, sobre todo en Siria e Irak, además de Afganistán. Los inmigrantes llegan primero a Grecia, desde donde pasan a Macedonia, Serbia y finalmente Hungría, el primer país del espacio Schengen de libre circulación comunitaria. Más de 100.000 personas han pasado ya por Serbia a Hungría desde donde tratan de llegar a Europa Occidental, sobre todo a Alemania, Suecia y el Reino Unido. Según la Unión Europea, la tarea central es proteger mejor las fronteras exteriores de la Unión, pero también debemos dirigirnos a la raíz de los problemas. Algunos mensajes en redes sociales y en móviles están creando una cierta confusión entre padres de aquí de Canarias que están preparando en esta fecha la vuelta al cole de sus hijos. La duda es sobre si los gastos de material escolar se pueden desgrabar en la declaración de la renta. Vamos a aclararles la cuestión. Canarias no contempla esta posibilidad. Circula por las redes sociales el mensaje erróneo de que guardar las facturas del material escolar en Canarias sirve para desgrabar en la declaración de la renta. En las islas existen otro tipo de deducciones en esta materia en el IRPF, pero ¿cuáles? Nosotros tenemos una normativa en materia tributaria de los tributos cedidos y ahí vienen reflejadas estas dos ayudas, gastos por estudio para estudios superiores universitarios y los gastos de guardería, pero de toda la vida. Y sí que no hay gastos deducibles para la vuelta al cole. Pero estas ayudas también deben cumplir unos requisitos. En el caso de los estudios universitarios son solo para aquellos que se encuentran fuera de su isla de residencia y en cuanto a las deducciones por gastos de guardería, solo se pueden acoger a aquellas familias que no tengan ingresos superiores a 172.000 euros. Ambos casos con una limitación en la deducción. Máximo estudios superiores pueden deducir, deducción autonómica en el IRPF, hasta 1.500 euros. Y para gastos de guardería, deducciones máximas de 400 euros. Así que aquellos que hayan guardado los recibos de material escolar pueden deshacerse de ellos porque no les servirá para tener premio fiscal. La consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Ornela Chacón, ha realizado este jueves su primera visita oficial a la isla de La Gomera, conocido así las necesidades de la isla. Acompañada por autoridades insulares y municipales, la consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias visitó este jueves el mirador de Alojera para conocer la problemática del cierre del anillo insular. El recorrido continuó en el puerto de Vueltas, uno de los proyectos prioritarios para Valle Gran Rey. El puerto regional, que desde luego es evidente que necesita un impulso, no solo ya con lo que es la terminal prevista, sino incluso para resolver algunas de las cuestiones que me han hecho llegar, que además considero que son sencillas de resolver, como es el problema de telefonía y la concesión y la tramitación. Poner en marcha este puerto y se sigue haciendo inversión en él. Le hemos transmitido nuestra inquietud con el tema de la telefonía móvil, ella nos ha dicho que va a avanzar con ese expediente. Una visita con la que se han recorrido varios municipios de la isla para conocer las necesidades en materia de infraestructuras. Un recorrido que tendrá sus frutos y que además ayudará justo al estudio de las prioridades, ayudará mucho el conocer directamente la realidad de la isla. No tengo ninguna duda que van a haber respuestas positivas, primero para concluir lo que hoy está en marcha y seguramente algunas nuevas que indudablemente son necesarias para la isla. Una primera visita oficial y en la que se han podido concretar obras prioritarias para la Gomera. Contamos ahora el caso de una joven tinerfeña y de su novio, ayer lo contaba el diario de avisos, un novio también canario, que han sido detenidos en Venezuela. Se les acusa de intentar orquestar una trama para asesinar a la hija del presidente de la asamblea venezolana. Su familia, en la isla de Tenerife, lleva ya 10 días sin saber nada de ellos. Dice que los han retenido sin ningún tipo de pruebas. Las detenciones de Andrea González y de su novio Daniel Abreu se han convertido en un asunto de Estado. Así lo anunciaba un representante del partido que gobierna. Que tanto la ciudadana Andrea Susana González de León y su pareja Dani Gabriel Abreu Abreu han sido capturados y están a la orden de la justicia venezolana. Según el servicio de inteligencia bolivariano, querían atentar contra esta joven cantante, hija del actual presidente de la asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello. Su supuesta implicación en esta trama se ha convertido en un martirio para la familia de Andrea en Tenerife. Es una cosa completamente estúpida. Y además dicen que mi hermana tiene contactos en política a altos niveles. Eso es mentira. Alejandra, la hermana de Andrea, vive ahora pendiente del teléfono. Desde el 18 de agosto no tiene noticias de ella y además teme que esté siendo sometida a torturas. El miércoles de la semana pasada la ropa de ellos estaba mojada, empapada. ¿Por qué va a estar una ropa de unas personas que están detenidas empapadas? Eso no lo entiendo. Y después en Twitter decía que los estaban sometiendo a torturas con agua y dicen cosas horribles. Andrea tiene 29 años, estudia repostería y hace 7 años dejó el hogar de sus abuelos en San Juan de la Rambla para volver a Venezuela, donde nació. Lo que jamás se llegó a imaginar es que su activa participación en las redes sociales y en manifestaciones pacíficas en contra del gobierno la llevara a estar entre rejas y con el peso de una grave acusación. Un asunto que seguiremos también atentamente aquí en Televisión Canaria y vamos ahora a hablarles de otra cuestión que ha sido noticia durante la semana porque se ha dado a conocer que se ha producido el primer caso de contagio del virus chikungunya en España. Fue detectado el pasado lunes en Valencia. Esto ha hecho que se eleve el grado de preocupación por el contagio de la enfermedad en nuestro país. Por el momento, Canarias están libres del mosquito tigre, que es precisamente el insecto que porta ese virus, pero sanidad de extrema las precauciones. Las charcas y el agua estancada son el caldo de cultivo para el portador del virus que tiene en jaque a las autoridades sanitarias de nuestro país, el mosquito tigre. Pequeño, negro y con rayas, este insecto es el culpable de la transmisión de enfermedades como el dengue y del contagio del virus tropical chikungunya. Esta patología es muy parecida a la gripe y suele venir acompañada de dolores articulares y musculares muy fuertes. Un hombre de 60 años de Gandía en Valencia se ha convertido en el primer infectado en España por este virus, lo que ha provocado que las autoridades sanitarias hayan activado una exhaustiva vigilancia. La situación en Canarias es algo diferente. Según el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, el mosquito tigre está erradicado del archipiélago desde 1972. Sin embargo, desde hace algunos años, la Dirección General de Salud Pública y el propio instituto mantienen un permanente control para evitar que el insecto vuelva a entrar en las islas. Por su parte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha solicitado la colaboración ciudadana para detectar mosquitos invasores que puedan llegar al archipiélago. Además, pues hay que lanzar un mensaje de tranquilidad porque ya hemos dicho en este informe que Canarias hace un momento está libre de ese mosquito. Vamos a hablar con el que conoce perfectamente toda esta cuestión, que es Basilio Valladares, director del Instituto de Enfermedades Tropicales, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, señor Valladares? Bienvenido de nuevo. Buenos días, Canarias. Buenos días. Que ya hace un momento hemos hablado de este virus chikungunya, cuando hablábamos de enfermedades tropicales. Ahora se ha detectado el primer caso de infección en España. ¿Qué es lo que tiene de nuevo esta cuestión para quien no controle esto del virus chikungunya? Bueno, en España virus chikungunya importado ha habido muchísimos casos. Importado, digamos que. Importado. Es decir, gente, nuestros turistas que salen, van a zonas donde está la enfermedad, donde está el mosquito, pues les pica el mosquito y regresan con la enfermedad. Pues notan los efectos de la enfermedad. Exactamente. Mientras no esté el mosquito que lo transmite, esa enfermedad no se transmite de persona a persona, sino de persona, mosquito a persona. Si no está el mosquito, no hay posibilidad de contagio. Entonces, los casos importados, tanto de chikungunya como de dengue, bueno, pues se resuelven en la casa, se resuelven en el hospital, según la gravedad que tenga, y ahí se acaba el problema. Pero en el año 2004, en Cataluña, por el maresme catalán, entró con la mercancía, con unas ruedas de camión importadas, entró el mosquito tigre, el Aedes albopictus, y no se le hizo caso. Y eso fue el principal problema. No se le hizo caso, se fue extendiendo y además se ha ido distribuyendo por el corredor mediterráneo y ya va por Málaga. Es decir, desde Cataluña ya va por Málaga, hasta ha acogido toda la costa mediterránea. El mosquito vuela muy poco, los mosquitos vuelan 15 metros, 20 metros, 50 metros, no vuelan más. Y si el viento los empuja, pueden avanzar un poco más. Pero se transporta porque se meten en mercancías, se meten en coches, se meten en autobuses. Se meten en aviones también. En aviones, en barcos, y se traslada de un sitio a otro. Y eso es lo que ha ocurrido. Cuando se le tenía que haber prestado atención, no se le hizo y ahora es tremendamente difícil eliminarlo. Entonces, en España tenemos detectado en todo el corredor mediterráneo, desde Cataluña hasta Málaga, y en el País Vasco también se ha encontrado. Y aquí en Canarias no existen mosquitos. No lo hay. Lo hubo en 1850, en 1890, es decir, en los distintos brotes de dengue, de fiebre amarilla que hubieron aquí, que están redactados perfectamente. Pero hubo una actuación importante en los años 40 del siglo pasado y se logró eliminar. Y en el año 72, en un trabajo publicado por el entonces director provincial de Sanidad, don Antonio Sierra, se declaró exento de la Aedes a Yiptis, a Canarias, al aeropuerto de Gran Canaria, al aeropuerto de Tenerife. Eso en ese momento era tremendamente importante por los vuelos internacionales y por el turismo. Claro, y precisamente ese asunto de los vuelos es lo que hace que, aunque en Canarias esté erradicado el mosquito, pues hay que estar atento. Y ustedes además desde el Instituto han estado muy pendientes de este mosquito porque es el que transmite el dengue y ustedes tienen un plan específico para contener a ese mosquito. Exactamente. La Dirección General de Salud Pública, a partir del año 2009, empezó a estructurar con nosotros un sistema de vigilancia en Canarias. Empezamos por Tenerife y Gran Canaria, luego La Palma, luego Lanzarote y terminaremos por todas las islas. Las puertas de entrada lógica son los puertos y el aeropuerto que es por donde nos llega la mercancía. Y ahí tenemos nosotros todo un sistema de trampeo para adultos, para larvas, para huevos y tenemos todo un sistema de vigilancia que luego los controles de calidad se llevan en el laboratorio de entomología del Instituto de Enfermedades Tropicales. Hasta ahora no hemos encontrado ni Aedes a Yiptis ni Aedes albopictus, que son los dos problemas. ¿En todo este tiempo que ha habido este control? No ha entrado. De todas maneras, como bien se dijo hace un momento, la Dirección General de Salud Pública ha solicitado la colaboración ciudadana. ¿Por qué? Porque son los primeros que padecen la presencia del mosquito y se dan cuenta de que hay algo que antes no había. En Madeira, los habitantes de allí se dieron cuenta que un mosquito les picaba, les dejaba una roncha enorme, tremendamente dolorosa, y acudieron a sus dermatólogos y a sus médicos de cabecera y tampoco le dieron mucho caso y se les ha extendido completamente en toda la isla. Eso es un ejemplo, señor Valladares, disculpe que le interrumpa, de cómo sí que puede entrar el mosquito en un archipiélago tan cercano como ese. Y de lo que no hay que hacer. Es el ejemplo de cómo entra y de lo que no hay que hacer. Y tenemos también el ejemplo del brote de dengue que hubo en Madeira como consecuencia de no haber actuado correctamente. Y eso es lo que no queremos que ocurra en Canarias para que los habitantes puedan estar tranquilos, para que el turismo no se vea resentido y para que todos podamos seguir viviendo sin esas enfermedades que son problemáticas. El mosquito es un poquito, el mosquito es muy pequeño, pero bueno, se puede ver, hay algunos que son grandes y se les divisa bastante bien, pero ¿tiene alguna diferencia morfológica con respecto al otro? Es un poquito más negro y tiene unas rayitas, por eso se llama tigre, ¿no? Es chiquitito. Por si acaso alguien lo ve, pues que tiene que avisar a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, claro. Como se ha divulgado que colaboren, efectivamente se ha sido, hay personas que nos llaman y nos envían incluso en bote. La foto, el mosquito. O la foto o el mosquito, pero que no son los mosquitos. Son descomunales de grande, casi de 5 centímetros, eso es tremendamente pequeño, es más pequeño que los culícidos normales que nos pican por la noche y que los tenemos aquí en Canarias. Pero si uno se fija, son curiosos y sobre todo ya cuando lo pone uno a la lupa, es hasta bonito, porque parece que tiene calcetines y está a rayas blancas y negras, es un mosquito curioso. Bueno, curioso cuando menos y además... Con muy mala intención. Tiene eso que le voy a decir, bastante malintencionado teniendo en cuenta que transmite no solo el virus chikungunya sino el dengue. Y la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla, es una enfermedad, por cierto, el chikungunya, no lo hemos hablado de en qué consiste, es un virus que tiene que estar infectado el mosquito. A lo mejor a uno le pica un mosquito tigre que no está infectado y no le pasa nada, le saldrá una... Una roncha bien gorda y dolorosa. Y dolorosa, pero no va a contraer la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa si le pica a uno un mosquito infectado con chikungunya? ¿Cuáles son los principales efectos de esta enfermedad? El chikungunya se produjo, es un virus mutado como todos estos últimos que estamos viendo, se produjo en el centro de África y la palabra chikungunya indica en el lenguaje autóctono hombre encorvado, persona encorvada debido a los dolores articulares y musculares que se producen. Yo, para que la gente lo entienda, esto es una gripe a lo bestia. Y duele todo el cuerpo, duele las articulaciones y es muy molesto. Claro, esa es la cuestión. En cualquier caso, yo creo que hemos mandado un mensaje de tranquilidad, porque cuando uno habla de mosquitos, de virus, de personas infectadas, en Canarias en principio no se ha detectado. El Instituto de Enfermedades Tropicales además lleva un control exhaustivo de este tipo de especies y hay que avisar a las autoridades en caso de que uno divise este tipo de insectos. Si se encontrase con unas picaduras especiales muy grandes, que vaya a su dermatólogo y que nos avise. En principio, la labor del Instituto no solo consiste en esto, sino en muchas otras cuestiones, pero esta es una de las principales controles de este tipo de enfermedades tropicales que muchas veces hemos hablado, señor Valladere, como consecuencia de muchas cuestiones, entre ellas del cambio climático, van extendiéndose y salen de su entorno estrictamente tropical. Yo creo que todavía el cambio climático no ha producido el efecto tan grave que tenemos en este momento. Lo que ocurre es que hay una globalización en mercancías y en movilidad de personas que lleva como consecuencia que el mosquito que estaba recluido en una determinada zona se esté expandiendo de una forma espantosa en todo el mundo. De tal forma que en sitios donde antes ni había existido, ahora está totalmente invadido. El caso de Madeira, el caso de Cataluña, el caso de todo el corredor mediterráneo. Y eso es un problema... Bueno, estamos hablando de España, pero donde primero se vio eso fue en el norte de Italia, en Emilia-Romaña y en Francia. Y han tenido casos autóctonos, no uno, han tenido más de 400 incluso con muertos en Italia y han tenido casos autóctonos en Francia. Es decir, nuestro país está bastante mejor por ahora. Sí, efectivamente. Hablábamos antes de lo que se está haciendo mal, lo que se hizo mal en otro archipiélago muy cercano y lo que sí se hace bien aquí, gracias al Instituto de Enfermedades Tropicales que dirige Basilio Valladares. Como siempre un placer, señor Valladares, por habernos contado y darnos la última hora sobre este asunto. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Vamos a retomar esa cuestión que ha sido nuestra portada en esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias. La puesta en libertad de José Fernández. La alegría que se vivió anoche en el municipio de Betancuria porque José fue pasado su primera noche en su casa después de abandonar la prisión de Taiche. Nos vamos hasta allí, en directo, con Almudena Betancor. Almudena, buenos días. Muy buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues aquí me encuentro con la que, sin duda, la protagonista hoy en Canarias y fuera de Canarias, primero de todo, José, para darle las gracias por atendernos a nosotros como el primer medio de comunicación de televisión en esta entrevista. Y sobre todo, la primera pregunta es, ¿cómo se encuentra usted y cómo ha sido ese recibimiento con su familia? Bueno, encontrarme me encuentro mejor. No, no bien del todo, porque sigo con el mismo problema, pero estoy en libertad, puedo estar con mi gente, con mis niños. Y el recibimiento, pues, usted podrá imaginar. Ellos han sacado un poquito de uno, un poquito de otro, me lo han celebrado. Y, bueno, ya te digo, es como si... Mejor que la fiesta de Navidad o fin de año, entiendo. Y, bien, no he dormido bien porque te pones a darle vuelta a la cabeza, porque todavía el problema más aguciante que yo tengo es el de la vivienda. El tema de la vivienda no se me ha solucionado. Me están buscando una alternativa, pero sigo sin tener un techo para mis nietos. Exacto, porque, bueno, el gobierno había ofrecido, pues, ese piso mientras se llevaba a cabo ese derribo y arreglo de su vivienda. Y usted de esta noticia se enteraba también en la cárcel, ¿no? Sí, yo me enteraba en prisión que el gobierno, el cabildo, sobre todo, que le tengo que agradecerle al presidente del cabildo que me ha llamado, se ha preocupado por mí y por el caso, y me ha apoyado, me ha acompañado a prisión. O sea, la verdad que chapó. Y me enteraba por la televisión y, claro, cuando me dicen que me dan un piso en puerto, que es a veintitantos kilómetros de mi casa, pues, te preocupas un poco, porque sí, te dan un techo, pero cambias tu vida, cambias, no mi vida, mi vida es lo de menos. Me cambia la vida de los pequeños, que yo a los que protejo son a los pequeños. Ellos son niños que desde que tienen edad escolar han estado siempre en el mismo colegio y ellos no entienden por qué ahora ellos tienen que cambiar de profesores, tienen que cambiar de amigos, de ámbito. Y precisamente son esos pequeños los primeros que la recibían, ¿no? Justo cuando llegaba a su casa. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese momento fue increíble. Los pequeñajos, como todavía no le ponen imagen a una prisión, pues, con un montón de alegría. Me hicieron dibujos, abuela, pero el de 13 años, pues, se quedaba mirando para mí como diciendo es mi abuela, no es mi abuela, ¿sabes? Porque, como que el niño todavía no se lo cree, él no se cree porque está súper nervioso, tiene pánico a que yo vuelva a entrar a prisión y no se lo cree. Bueno, pues, me alegro, Josefa, que haya podido compartir con toda su familia, pues, esta salida de prisión y, bueno, lo que comentaba ahora, pues, queda esa segunda parte en el drama de Josefa, que es intentar buscar una solución para su vivienda y para poder tener un techo y poder acoger a toda su familia y también a sus nietos. Claro, Almudena, hay que agradecer a Josefa que nos haya atendido a esta hora de la mañana porque está muy solicitada, ¿verdad, Almudena? Evidentemente, por las circunstancias que ha sido, que se han vivido, por las especificidades del caso. Hoy hay muchísimos periodistas de todo el país que quieren hablar con ella. Nos ha atendido esta mañana. Es así, ¿verdad, Almudena? Así es, Marta. Aquí donde nos encontramos, que es en el Valle de Santa Inés, están prácticamente los medios nacionales más importantes y también radios. Es decir, nosotros cuando empezamos este directo queríamos agradecérselo porque hemos sido la primera televisión a la que Josefa nos ha concedido esta entrevista y, como dice ella, pues, es la televisión de Canarias. Bueno, Almudena, muchas gracias a ti también por el trabajo. Muy buenos días y un saludo para Josefa. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Josefa Hernández, que ha atendido los micrófonos de esta casa de Televisión Canaria justo en la primera entrevista que ha concedido después de salir de prisión. Una circunstancia, desde luego, que ha sido noticia y que seguiremos abordando en Televisión Canaria a lo largo del día de hoy con la última hora que se vaya produciendo. Ahora les hablamos de otra cuestión, del patronato de turismo de la isla de La Palma, que podría desaparecer. El Cabildo quiere adaptarse a los nuevos tiempos, estudia disolver este organismo al considerarlo desfasado. La intención del Cabildo es que la consejera de turismo asuma el personal de este patronato que se cree en paralelo a una especie de consejo consultivo. El objetivo final es facilitar y agilizar y también resumir las acciones en favor de una mejor promoción de La Palma como destino turístico. Para ello se va a contar con el sector privado como parte de ese proceso. Hay islas en las que hay una empresa pública compartida entre sector privado y sector público. Hay otras islas que tienen patronatos como organismos autónomos. Hay otras islas que tienen directamente, se gestiona todo desde el mismo servicio de turismo del Cabildo. Es decir que hay varias fórmulas. Por eso estamos estudiando a ver cuál es la fórmula que más nos adaptaría a nuestra forma de trabajar. Representantes del Grupo Parlamentario Socialista han visitado el Parque Eólico de Arinaga, en Agüímez. Allí el partido se comprometió a luchar para facilitar el uso de las energías renovables. También estuvieron en la Fundación Irixen para conocer la labor que desarrollan prestando ayuda a personas con problemas de drogodependencia. Durante la mañana mantenían una reunión con la ejecutiva del partido. Aquí en Canarias en el encuentro han abordado asuntos como los presupuestos generales del Estado o los planes contra la pobreza y por el empleo. Venimos a imprimir el carácter social a las políticas del gobierno de Canarias y eso es lo que se ha hablado en la reunión de hoy. La necesidad de fortalecer el estado del bienestar. Ha habido un llamamiento unánime o un grito unánime por parte de todos los portavoces y alcaldes municipales que han estado presentes en la reunión de hoy y es el drama del desempleo. Se ha celebrado ya la primera Asamblea Isletera. Como su nombre indica es una reunión vecinal del barrio de La Isleta, Las Palmas de Gran Canaria. La promueven los vecinos junto al ayuntamiento. La idea es poner en común las necesidades de los vecinos que la conozcan perfectamente los representantes municipales mientras que estos rinden cuentas a su vez de su trabajo a los ciudadanos. Hoy el tema era uno de los que más han preocupado a los vecinos de esta zona en los últimos meses, la valla que rodea el Castillo de la Luz. El concejal ha transmitido una buena noticia, la valla será retirada definitivamente. Se ha decidido con un acuerdo con los arquitectos que hicieron el proyecto en su momento la desaparición de la valla y el planteamiento integral de toda la plaza para el uso y disfrute de los vecinos. Y en El Hierro, ayer se celebró el primer encuentro generacional del municipio de Valverde dentro del proyecto del Ayuntamiento Capitalino Jóvenes Mayores, Vivencias Compartidas. En esta primera actividad conjunta han plantado diferentes especies en las jardineras del Polideportivo del Tamaduste, mayores y jóvenes que han trabajado juntos compartiendo experiencias y conocimientos. Han contado con la ayuda de un vecino que ha donado especies de aloe vera y también del Cabildo, que ha dado ejemplares de la banda Mocán y Aguinajo Azul. Sobre todo divertirnos un montón y dirigiéndolos para acá y a ver si esto es el principio de algo muy bonito que salga de aquí. Aplantar las flores, eso, las semillas, las que se colocan en tanto tiempo en agua para plantarlas y todo muy bonito, muy bien. Y esto que lo repitan. Y en el sur de Tenerife se están celebrando estos días la tercera edición de la Feria del Pescado de Arona. Es un evento que se dedica al mundo de la pesca, también a la gastronomía marinera. Se están centrando este año las especies pelágicas, el chicharro, la sardina, la caballa, tan típicas de la isla. Anoche se celebró la primera jornada con un show cooking. Participaron allí cuatro prestigiosos chefs de Canarias. La próxima cita en el Muelle de los Cristianos a partir de las seis de la tarde mañana con más talleres, degustaciones y show cookings con pescado de la azúcar. Creo que hoy hemos hecho un gran marinaje entre la experiencia de aquellas personas que trabajan en la mar pero también en aquellas personas que ponen al servicio, al gusto y al paladar de quien nos visita y quien está aquí estos productos. Y creo que hoy esta feria está siendo un referente, un atractivo. En China continúan las lluvias en buena parte del país y en ese país arrancamos precisamente la crónica internacional. En el suroeste se está viviendo una situación muy complicada, una importante cantidad de agua que ha vuelto a causar inundaciones, han crecido los ríos y se han desbordado. También se han visto algunas zonas afectadas por corrimientos de tierra, a los daños causados, a las infraestructuras, como un puente que el agua se ha llevado por delante, se suma ahora por lo que se han producido en la agricultura. Son pérdidas millonarias en las cosechas. Hablando de fenómenos naturales, ayer se cumplieron 10 años del huracán Katrina, ese que asoló Nueva Orleans en Estados Unidos. El propio presidente del país, Barack Obama, participó en los actos de conmemoración. Lejos de abanderar un discurso amargo, celebró que la ciudad avanza. La puso como ejemplo para toda la nación, pero también destacó que 10 años después de esa catástrofe, el trabajo no está acabado. Especialmente dijo cuando casi el 40% de los niños siguen viviendo en la pobreza en este estado. Obama recorrió los barrios que resultaron más afectados tras el huracán y destacó que Nueva Orleans sabe como nadie que el sol sale después de la tormenta. Vamos a parar para la publicidad, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta. Más noticias en Buenos Días, Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias. De nuevo en tres minutos serán las nueve en punto de la mañana. En el archipiélago es viernes ya, 28 de agosto. Y si les parece hasta ahora vamos a repasar los asuntos que son actualidad aquí en las islas. Hoy la actualidad marcada por la puesta de libertad de Josefa Hernández, que por cierto nos ha atendido en entrevistas un momento aquí en directo. Buenos días, Canarias. Tras permanecer 72 horas en la prisión de Taiche, Josefa Hernández fue recibida a su salida con abrazos por familiares y amigos. A esta hora ya descansa en Fuerteventura, donde llegó anoche. En el plazo de seis meses tendrá que derribar la ampliación ilegal de su vivienda ubicada en el parque rural de Betancuria. Una pareja de canarios permanece detenida en Venezuela presuntamente y según el servicio de inteligencia bolivariano por querer atentar contra la hija del presidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello. La familia de la pareja asegura no saber nada de los jóvenes y temen sean torturados. La canciller alemana Angela Merkel pidió ayer una solución común ante la nueva oleada de inmigrantes que buscan entrar en Europa. Además cree que la normativa sobre asilo no funciona, lo ha dicho en una cumbre de jefes de gobierno de Austria, Serbia y Alemania. Todo mientras continúa el drama humano. Ayer 50 refugiados húngaros fueron hallados muertos en el interior de un camión. Todo indica que murieron asfixiados. Vamos ya con otras cuestiones aquí en Buenos Días Canarias. Casos que nos han preocupado en los últimos días. Varios casos de homofobia, de agresiones homófobas que han acaparado titulares en los medios de comunicación esta semana tras la denuncia de varias personas que han sido agredidas precisamente por su condición sexual. Varios de los casos más llamativos se han producido en los últimos días en Madrid. Una comunidad que por cierto dispone de una oficina de atención al colectivo LGTB y que ha registrado lo que va de año hace 20 denuncias por ataques físicos o verbales. Sin embargo este tipo de delitos pues no siempre terminan en denuncias ante la policía o en los tribunales. Tenemos la suerte esta mañana de poder charlar con Carla Antonelli, canaria diputada socialista de la Asamblea de Madrid, defensora acérrima ya saben de los derechos de los gays, lesbianas, homosexuales y transexuales y bisexuales. También pone su empeño en hacer entender la transexualidad en la infancia y la adolescencia que es uno de los principales objetivos de este colectivo a día de hoy. Y vamos a aprovechar pues que Antonelli está en Canarias, en Tenerife, porque va a ser de pregonera a las fiestas del municipio de la Victoria de Asentejo para hablar con ella un ratito esta mañana. Carla Antonelli, muy buenos días, bienvenida a Buenos Días Canarias. Hola, muy buenos días, Buenos Días Canarias. Gracias por estar con nosotros a esta hora tan tempranito. Está de pregonera la Victoria, pero queremos aprovechar su presencia y decimos para hablar de determinadas cuestiones que son muy serias, que afectan además a la Comunidad de Madrid. Hay muchos colectivos denunciando que han aumentado las agresiones. ¿Esto qué significa, señor Antonelli? ¿De qué manera estamos retrocediendo para que esto vuelva a pasar y que sea noticia de nuevo? Bueno, digamos por explicaciones se pueden dar 10.000, ¿no? La única realidad y la realidad empírica es que las agresiones van en aumento cada año más. O sea, además con datos y cifras del Ministerio del Interior, fuera de toda sospecha, el colectivo LGTBI es el colectivo más atacado por odio en toda España. Un 39,9% de las víctimas son víctimas del colectivo LGTBI. Indudablemente hay que tomar medidas. Lo que no puede suceder es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Sifuentes, a golpes de palizas, haga anuncios que luego se diluyen en el viento y quedan como meros cánticos al sol. Necesitamos medidas ya, ahora mismo, además de las leyes que se han comprometido, que nos hemos comprometido a llevar en esta legislatura al Parlamento, pero debe de haber medidas en estos momentos como campañas de sensibilización. Ese famoso protocolo policial que Sifuentes anunció cuando era delegada del gobierno y que todavía no está porque ni se le espera, queremos medidas reales para ir solucionando por lo menos que las víctimas sepan que tienen a dónde recurrir, porque está claro que ese protocolo no existe. No hace muchos meses a una pareja de gays en Madrid le dieron tres palizas en una sola noche, las mismas personas, la policía les tomó datos a los agresores, los dejaron en la calle, como que eso era cosa de machangos, que se tomaban una pelea callejera, y continuaron, los persiguieron hasta que le dieron la gran paliza a la salida de la última discoteca. Esto no puede ser, tiene que haber una sensibilización especial y son delitos de odio y como tal tienen que estar contemplados. Casi lo que más preocupa es que se esté produciendo, tanto los agresores sean menores de 20 años como los agredidos, quizás, podríamos llegar a pensar que esto no ocurría entre personas más jóvenes y es precisamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Sí, sí, además, digamos, las valoraciones son múltiples. Las valoraciones es que posiblemente al haber mayor visibilidad te conviertes también en mayores objetivos para un cierto sector de la sociedad que vive del odio, pero también la situación social, económica, de paro, que al final, siempre, históricamente, no es una cosa de hoy, se ha ido a buscar y canalizar los colectivos más discriminados y más estigmatizados, donde, digamos, canalizar ese odio pegándoles, ¿no? Lo estamos viendo, se les están pegando a mendigos, a sin techo, una nueva forma ahora de fobias y de odio, y es como espiar, sacar toda esa rabia que se tiene dentro. Pero si ya sabemos cuál es el problema, busquemos todas las soluciones posibles, porque esto no puede continuar así y porque, además, lo están diciendo. Yo me niego a pensar de que es que ahora se denuncie más, como dijo alguien de la Comunidad de Madrid de un programa LGTB, que al final parece que se están tapando las vergüenzas del gobierno del Partido Popular de allí, y yo me niego a pensar que ahora se denuncie más, ahora se denuncia más, pero ahora, sin duda alguna, hay muchas más agresiones y, desgraciadamente, lo vemos en otros ámbitos también de violencia y de muerte, se suceden y se producen por empatía, ¿no? Cuando sucede una, las malas ideas les vienen a otro y, entonces, salen a la calle y, además, es que les están esperando por la zona del barrio de Chueca, les están esperando para allí a la casa y a la captura del homosexual o de la persona transexual, ¿no? Que hubo también un ataque bastante terrible que nos dice mucho también de cierta insensibilización de cierta parte de un sector de la sociedad donde mientras le pegaban la paliza a la mujer transexual, los amigos les aleaban, pero al mismo tiempo estaban de convidados de piedra, muchos clientes y no movieron un dedo. Eso es lo que realmente a mí me provoca una sensación de angustia. En el estómago, ¿no? ¿Qué está pasando que podemos ver que a la gente se la paliza y está tumbada en el suelo y está dando patadas y no movemos un dedo? ¿Qué nos está pasando? Estamos perdiendo la empatía por el semejante. Esperemos, además, que no tengamos que hablar nunca más de este tipo de asuntos. Antes de terminar, señora Toner, sí que me gustaría hablar de la cuestión de los menores transexuales. Parece que ese es el paso que queda por dar en todos los pasos que se está dando el colectivo. En su integración en la escuela, ha habido algunos pasos notables en positivo, ¿verdad? Sí, hay muchos casos notables en positivo. Bueno, la ley del menor ahora mismo contempla ya la identidad sexual. Entonces, es un paso importante para lo que se va a hacer de la ley integral de transexualidad ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que va a llevar el Partido Socialista y que ha propuesto a los demás grupos y tanto Podemos como Ciudadanos, ha dicho que sí, que va a trabajar conjuntamente con nosotros. Y estas son las maneras también de ir atajando ya de una forma real con leyes que nos sustenten. Sí, me gustaría decirte, si no te importa, sobre todo teniendo en cuenta el día de que para mí es un honor poder ser hoy la pregonera de la victoria de Asentejo, que cuando me llamó la concejala de Cultura, Patricia Fernández, sencillamente no pude sentir emoción. Cada cosa que me piden de aquí, de mi tierra, para mí es un orgullo, para mí es mucha emoción. Es la segunda vez que soy pregonera de una ciudad. La primera fue la de mi pueblo, Wimar, y esta noche la haré con el mismo cariño y con la misma emoción, tratándose además de una villa histórica y tan rica en historia y además con ejemplos de tolerancia, respeto y diversidad. Tolerancia no, perdón, respeto. Porque lo que pedimos es respeto. Pedimos todos que haya respeto. Carla Antonelli, lo que sí... Vamos a ver si alguna vez tenemos ocasión de hablar más tiempo, con más calma sobre estas cuestiones y gracias por habernos atendido. Toda la suerte del mundo por esta noche en ese pregón. Buenos días, Carla Antonelli, gracias. Buenos días, gracias a ustedes. Vamos ya con los deportes. Vamos a la puerta de este fin de semana tan interesante después de los resultados del fin de semana pasado. Vamos a empezar por la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. El elegido por el equipo para reforzar el centro del campo es Pape Diop. Hasta aquí todo sencillo, pero ahora llegan los matices. El club lleva un mes esperando para cerrar el acuerdo de sesión por una temporada con el jugador senegalés. La razón es que Diop, que no quiso renovar con el Levante, ha firmado con el Español, que sin embargo no tiene ninguna ficha libre para él. El club Periquito lleva alargando el acuerdo con la Unión Deportiva porque esperaba poder liberar una ficha para el medio centro africano, al que considera muy valioso para su proyecto, pero no acaba de concretarse. El club amarillo nos confirma que vence el plazo esta noche que se le ha dado al jugador y al español porque se les echa el tiempo encima antes del cierre del mercado. Así que Las Palmas irá por su segunda opción. Si finalmente Diop recala en la Unión Deportiva se reencontraría con que sí es ya jugador amarillo el atacante marroquí, Navi Elzar, que completó su primer entrenamiento a las órdenes de Paco Herrera. Ha gustado, se le vieron detalles de calidad como este pase con el exterior a Vicente. Velocidad e intensidad, claro recuperar y buen criterio para jugar el balón. También tiene un buen uno contra uno aunque en esta acción le ganó la partida Pedro Vigas. No es más que una primera toma de contacto pero lo que se pudo ver es alentado. El entrenador entendía que requería competencia en determinadas zonas detrás del punta donde él se mueve en las tres posiciones aunque quizás principalmente se sienta más cómodo en banda derecha y sobre todo por su velocidad. Nosotros creemos que para la estructura que teníamos formada dentro del equipo con bastante calidad necesitábamos no solo la calidad de Nabil sino también su velocidad y su verticalidad. Tras la sesión de trabajo el SAR fue presentado a los medios de comunicación en la clínica Perpetuo Socorro uno de los patrocinadores de la entidad amarilla en el marroquista preparado para debutar cree que ganarán a su ex equipo el domingo explicó las razones que le han traído de la Unión Deportiva a las palmas El estilo de juego no me venía bien y por eso no iba a tener muchos minutos por eso quería buscar algo nuevo y aquí creo que el juego el estilo de fútbol me viene mejor estaba entrenando bien y si me pone el mister voy a intentar ayudar al equipo y dar el máximo creo que vamos a ganar Ya hemos visto a Nabil Elzar entrenando con la Unión Deportiva a las palmas pero en la sesión de trabajo nos ha traído otros detalles todo para el entreno en casa frente el estreno en casa ante el levante primero oportunidad de darle una alegría a la afición Hacer feliz a un niño no tiene precio eso debió pensar Nauset Alemán porque una afición contenta es lo primero después en una dura sesión algunos no lo pasaron tan bien otros no pararon de aprender caso de Matías Dumpierres medio centro del filial amarillo en observación por un Paco Herrera siempre atento a sus jugadores Como vamos a jugar contra el levante me pregunto cosas y bueno creo que es normal La ilusión amarilla por volver a primera es algo que los rivales también tienen en cuenta Creo que tienen muchas ganas y tanto los jugadores que mantienen la base y la afición van a estar muy encima y encima allí aprietan y bueno nosotros pues yo creo que eso nos da nos da más fuerza para llegar motivados y bueno intentaremos hacer un buen partido Poco más vamos a poder observar de los planes de Herrera para el domingo porque los dos entrenamientos amarillos que quedan esta semana serán a puerta cerrada El domingo terminaremos de deshojar varias margaritas como la de Varas Raúl o el Sar Tomás Martínez se adapta a la isla a sus nuevos compañeros de trabajo a las exigencias de su nuevo entrenador y a las distintas rutinas El joven argentino cedido por el River Plate está en igualdad de condiciones para participar el domingo ante el Nastic de Tarragona se afanan a asimilar cuanto antes todo lo que el cuerpo técnico y su equipo le demanden o espectador en el estreno de su equipo en tierras numantinas y procura sacar provecho de lo bueno de los pajaritos El equipo está con mucha bronca creo que fue un golpe duro pero que es el primer partido falta mucho aún y bueno yo creo que va a ser un año largo y esperemos estar a la altura de las circunstancias ese golpe nos sirvió para crecer y para salir con todo ahora este domingo hablamos de la parte táctica de lo que me venía pidiendo de los movimientos que él quería que haga dentro del campo de juego no hablamos ni de una convocatoria ni nada de eso El entrenador del Tenerife dijo al término del partido en Soria que haría borrón y cuenta nueva atendiendo a sus palabras los jugadores están alerta porque la incógnita sobre los posibles cambios está por despejar la semana de entrenos intensos les ayudan también a elevar la muerte por cierto que los operarios de Hardison que son los encargados del césped del Heliodoro Rodríguez López trabajan contrarreloj para recuperarlo para el partido con el Nastic van a ver el aspecto del césped de ayer recordamos que la celebración la pasada semana del concierto de Mana deterioró el estado de la hierba se observan esos parches en algunas zonas del terreno de juego y veremos si en el entrenamiento del primer equipo previsto para el sábado se puede desarrollar en el recinto de San Sebastián o se opta por el mundialito más de 6.000 aficionados han adquirido ya el abono para presenciar el debut liguero del Tenerife en casa este domingo una cifra inferior a la del año pasado por estas fechas que ya superaban los 8.500 los abonados del curso anterior tendrán reservado su asiento hasta el 2 de septiembre y en Monte Carlo en Mónaco donde se ha celebrado el sorteo de la Champions ya conocemos el resultado de los 8 grupos en los que se agruparán los 32 equipos participantes esta es la composición de los grupos en los que jugarán los 5 equipos españoles clasificados en la Champions League Real Madrid Atlético de Madrid Sevilla Barcelona el actual campeón y el Valencia primera vez que participan 5 clubes del mismo país en una liga de campeones y estos son los otros 3 grupos en los que fueron cabeza de serie el PSV holandés el Bayern de Múnich alemán y el Chelsea inglés en la gala del sorteo celebrado en Monte Carlo el gol de Messi al Bayern en semifinales de la Champions fue elegido por los internautas de la UEFA como el mejor tanto del viejo continente en la pasada temporada la liga de campeones comenzará el próximo 15 de septiembre y acabará el 28 de mayo con la final que se disputará en el Estadio San Siro de Milán una edición de la Champions en la que no faltarán duelos con Morbo con uno en especial el que enfrentará en el grupo C al Chelsea de Mourinho con el Oporto de Casillas está en marcha está en marcha también el Libero Star Tenerife las primeras tomas de contacto entre jugadores se dieron estos días con los test médicos los conocidos Xavi Rey y Sekulic han servido casi de anfitriones para los nuevos jugadores que se suman al proyecto Uri Negro para 2015-2016 Ricciotti continúa con la selección argentina en Puerto Rico donde una tormenta tropical le ha obligado a suspender la Copa Marchand mientras llegó a la isla el último fichaje White que militó el curso pasado en el Manresa comparte puesto con San Miguel el base norteamericano que llegó el miércoles a la isla tuvo en cuenta las cualidades ofensivas que imprime Alejandro Martínez para decidirse a venir tengo referencias del año pasado cuando me enfrenté a ellos me gusta mucho su forma de jugar y estoy feliz de estar aquí es uno de los rostros nuevos del equipo al que se han sumado en esta última semana O'Liri y Abromaitis sobre todo quiero ser el mejor compañero de equipo que cualquier otro compañero pueda confiar y contar conmigo quiero ser un líder este jueves se sometió a los reconocimientos médicos y se incorporará al grupo el sábado con una jornada de senderismo el lunes se inicia el trabajo de pretemporada en la pista novedades en el Herbalife Gran Canaria aterrizó la isla el nuevo fichaje de Aito García Reneses el bandero catalán Xavi Rabaceda aseguró que está muy contento de estar en el equipo desde el inicio de la temporada a su llegada dijo que es un paso muy importante para su carrera esta llegada porque le ofrece la oportunidad de jugar en diferentes competiciones como la Eurocup la Copa del Rey High Off y Supercopa procede del estudiante se ha fechado por el Granca durante dos temporales las aspiraciones deportivas del equipo del club del equipo que se estaba formando que ya había formado el entrenador yo creo que tienen las mejoras instalaciones ahora mismo de la liga así que muchas cosas positivas que me han llevado hasta aquí es un fin de semana este llave muy interesante en cuanto a lo deportivo así que también tienen que estar atentos a Canarias Radio La Autonómica vamos a conectar con ellos para ver que preparan este fin de semana de programación deportiva Juanjo Toledo que tal buenos días así es que tal buenos días aquí estamos preparando el Todo Goles Radio del fin de semana lo vamos a contar todo el domingo el domingo por la mañana vamos a dar apertura al primer Todo Goles Radio a partir de las 11 desde esa hora vamos a vivir todos juntos el partido del club deportivo mensajero el primero en tierras peninsulares en su regreso a la segunda división B el choque club de fútbol Fuenlabrada club deportivo mensajero en el Fernando Torres lo vamos a vivir de manera intensa nuestro Todo Goles Radio y es una mañana y mediodía también que vamos a aprovechar para vivir una nueva jornada del fútbol de tercera división y especial atención también a la tarde desde las 7 y hasta la medianoche para contar todo lo que pase en el fútbol de primera y de segunda división el estreno de la Unión Deportiva Las Palmas y del club deportivo Tenerife en casa en el Gran Canaria y en el Rodríguez López en orden cronológico primero los de Raúl Agné el club deportivo Tenerife recibe a las 7 y media en el Heliodoro cuantos más mejor al Nastic de Tarragona desde las 7 insisto lo contamos en la radio y enlazaremos a continuación con todo lo que va a pasar en el estadio de Gran Canaria cuantos más mejor también en el recinto de Siete Palmas con la Unión Deportiva Las Palmas estrenando la primera en casa ante el Levante Unión Deportiva es la oferta para este fin de semana todo el domingo desde las 11 todo Goles Radio aquí les espero feliz fin de semana feliz fin de semana para ti también Juanjo vamos a dejar ya los deportes y nos vamos hasta la capital de Lanzarote hasta Arrecife que va a transformar su frente litoral en una zona comercial abierta la primera fase del proyecto ya se está ejecutando quiere sobre todo que haya una dinamización comercial importante que dinamice también turísticamente toda esta zona de la ciudad y nos vamos a ir hasta allí en directo con Salvador Cruz que nos va a contar cómo van las obras que son muy llamativas ¿verdad? Buenos días Salva Las obras Marta buenos días buenos días Canarias marchan a buen ritmo ya lo ves o lo vas a ver en un momento las máquinas en fusionamiento y los operarios trabajando desde primera hora de la mañana nos encontramos en el centro de Arrecife en el pulmón comercial de la capital de Lanzarote esta arteria esta vía es la vía principal de la ciudad la que mira al mar y la que va a sufrir un cambio radical para explicarnos los detalles de esta primera fase de la zona comercial abierta de Arrecife se encuentra con nosotros Samuel Martín concejal de urbanismo buenos días Samuel muy buenos días Samuel coméntanos cuáles son los detalles de este ambicioso proyecto la verdad que los detalles de este proyecto de la marina de Arrecife principalmente es un proyecto de accesibilidad y un proyecto también de la mejora urbana de la ciudad y sobre todo este punto tan importante como es como decíamos antes la marina de la ciudad y esta zona primordial para el paseo de turistas comerciantes y sobre todo visitantes del municipio de Arrecife ¿cuáles son las claves? ¿se van a ampliar las aceras y eliminar las barreras arquitectónicas Samuel? principalmente vamos a tener esa eliminación de barreras arquitectónicas a través de una plataforma única que va a unir lo que es el pavimento con la vía rodada y también tenemos sobre todo un proyecto muy interesante que es un proyecto que va a estar bajo tierra que es un proyecto donde van a estar influir todas las canalizaciones que ahora mismo tenemos sobre la fachada de las viviendas se van a soterrar y también tenemos un proyecto de saneamiento y de abastecimiento de agua una de las dudas que ha generado este proyecto Samuel es si una vez que culminen estas obras se va a permitir el acceso al tráfico rodado estas obras están marcadas dentro de un plan director un plan director que contempla cinco obras de Arrecife y esta es una de las primeras obras que se ha realizado igual junto al almacén y también esta es la primera fase de la obra de la Marina de Arrecife y por lo tanto una vez culminen estas obras vamos a seguir teniendo estos dos carriles en ambos sentidos de momento hasta que se finalicen las obras que llegan a lo que es la altura de Marina Lanzarote Samuel también el proyecto ha generado cierta polémica porque se han tenido que talar 18 árboles ¿por qué se han talado Samuel? La verdad que hemos tenido que talar 18 árboles también hay que decir que cuatro de las palmeras canarias que tenemos van a ser trasplantadas dentro del municipio de Arrecife y esos árboles principalmente se han tenido que talar la mayoría de ellos porque están enfermos otros porque no tenían raíces y otros también porque iban a dificultar todo este proyecto de accesibilidad y sobre todo también porque generaban problemas en lo que es el pavimento y en las estructuras incluso de las propias canalizaciones que ahora mismo tenemos en la avenida Arrecife Pero lo cierto es que se va a plantar nueva vegetación ¿no Samuel? Nosotros vamos a plantar 40 nuevos árboles de diferentes especies y se van a ir desarrollando a lo largo que vayamos caminando por la avenida van a tener una especial atención sobre todo con el tema marino porque tenemos que decir que los árboles que ahora mismo tenían uno de los problemas que tienen y de enfermedad sobre todo por la cercanía al mar entonces esta nueva vegetación que se va a plantar va a tener un especial cuidado con la zona marina y también sobre todo con la zona subterránea que se va a plantar alrededor de ellos se va a hacer una obra de un dado hormigón que en su base va a estar abierto para que las raíces puedan ir siempre hacia abajo y no tengamos dificultades como tenemos ahora con las diferentes canalizaciones incluso las propias viviendas afectadas por las raíces de los árboles actuales Una última cuestión Samuel que se plantearán los comerciantes los vecinos de Arrecife incluso los turistas ¿cuándo culminarán los trabajos? Esto es una obra que fue licitada en su día por el Cabildo de Sonanzarote el plazo de licitación fueron de seis meses pero esta obra se iba a ejecutar en tres fases y por parte del Ayuntamiento lo que se habló con la empresa adjudicataria era que se hiciera en una única fase para que el desarrollo de la obra fuera mayor y queremos que antes de diciembre estén finalizadas sobre todo las obras sobre todo lo que son las obras de las calzadas para que los comerciantes puedan aprovechar esa época de festividad para tener sus comercios lo más cerca posible al ciudadano y puedan tener las mejores ventas en estas fechas navideñas Pues Marta ya lo han escuchado se prevén que estos trabajos son los que transformarán la avenida Marina de Arrecife estén culminados antes de Navidad sobre todo el grueso del proyecto Marta Una fecha importante para que esté todo más o menos arreglado y ya se pueda aprovechar esa época tan importante para las ventas de los comerciantes Gracias Salvador Buenos días Buenos días Estamos en la capital de la isla de Lanzarote vamos a parar para la publicidad y luego último tramo de Buenos Días Canarias por esta semana muy interesante todavía lo que tenemos que contarles hasta ahora Buenos Días Canarias de nuevo son ya las 9 y 31 minutos prácticamente concluyendo esta edición de viernes de Buenos Días Canarias en el que le hemos contado una de las noticias que marcan la actualidad de este fin de semana la puesta en libertad de José Fernández que volvía a casa anoche hoy precisamente se firma su indulto desde la noche de ayer abandonando ya la prisión de Taiche pues llegaba a casa y esta mañana pues hemos tenido ocasión incluso de entrevistarla en directo también hemos compartido con ella los momentos más emotivos del reencuentro con su familia con sus nietos desde la salida de prisión este jueves por la tarde José Fá pues aprendía ya rumbo a su casa Fuerteventura para encontrarse con los suyos toda la familia agradecido el apoyo recibido dicen que ahora esperan que se solucione pronto el tema de la vivienda pendiente como decíamos también de ese indulto que anunciará la vicepresidenta del gobierno Soraya Sánchez Santa María tras el Consejo de Ministros encontramos este asunto en procesos avances y ya en el Telenoticias 1 y ahora hablaremos de cine si les parece porque ha vuelto el cine al Parque Santa Catalina vuelve también la oferta de comida internacional ha arrancado la edición la sexta ya de Cinemas Food con la proyección de Relatos Salvajes Más de 50 películas y casi 100 platos de cocina de 22 países o lo que es lo mismo Cinema Food este jueves inauguraba una nueva edición de este festival que sabe maridar como nadie el cine y la gastronomía y que para las palmas de Gran Canaria representa Es una ciudad que ama el cine lo ha demostrado con muchos eventos tanto festivales como eventos culturales que tienen que ver con el cine este lo ha sido lo es pero además es una ciudad cosmopolita Este año Cinema Food pretende potenciar sus secciones cine al aire libre infantil y juvenil y cine en 3D una apuesta que el público agradece Desde que empezamos venimos todos los años no nos perdemos ni un día Me parece una óptima iniciativa o a la de volver a mucho como esa Un buen cine que como no viene acompañado de buena comida Tenemos chorizo iraní que son chorizo de cordero o chorizo de pollo que son estos son muy buenos Tenemos aquí dos tipos de frankfurt uno en pan tipo chabata y el otro pan de bombón de toda la vida Una edición muy especial que este año acoge el estreno mundial de la película española Anacleto Agente Secreto Estar aquí y ver cómo reacciona el público pues es muy emocionante y yo muy alusionado Un evento en el que también se podrá disfrutar de talleres mercados y conciertos Vamos a ver qué propone para este fin de semana Cine Más Food En este fin de semana pues de fin de agosto Estefanía de Blasio se ha ido hasta allí y nos lo va a contar ¿Qué tal? Estefanía Buenos días Buenos días Marta Buenos días Canarias Pues así es estamos en el entorno del Parque Santa Catalina donde qué mejor que les vamos a mostrar aunque ya lo hemos visto en el vídeo anterior todo lo que nos ofrece este año Cine Más Food porque la capital Gran Canaria respira Más que Nunca estos días Cine Son 50 películas estrenos de lujo con invitados muy importantes ya que estamos viendo en este momento la pantalla que tienen al aire libre una inauguración que fue ayer con muchísimo éxito y ahora está con nosotros Javier Suárez que es el director el responsable de programación y coordinador de producción de Cinema Food que vamos a ver si nos puede resumir porque es bastante complicado todas las actividades películas todo lo que se va a hacer buenos días Javier hola buenos días Estefanía buenos días a todos los televidentes de Buenos Días Canarias es muy fácil venganse a vivir al Parque Santa Catalina hoy desde las 5 de la tarde sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana porque lo que tenemos es cine serie de televisión y espectáculos para todas las edades tenemos el mini el taller de artesanía tenemos el cine al aire libre aquí en la pantalla grande a partir de las 8 y media a las 9 de la noche que empiezan las películas tenemos el museo Hélder donde se proyectan las series de televisión grandes clásicos también dibujos animados y tenemos el edificio Miller donde se proyectan las películas para niños ayer habían cientos de niños en cada uno de los pases infantiles o sea que hay para todo lo gustoso además este año Javier hay novedades ¿verdad? Sí tenemos una de las cosas que han gustado mucho son los conciertos de días al aire libre y obviamente un evento que se llama Cinema Food la comida y tenemos los talleres de comida Sí precisamente vamos a ver ahora algunos de estos están hoy lógicamente día que mucha gente tiene que trabajar pero esta tarde van a estar abiertos pero nosotros tenemos aquí a unas chicas que son precisamente las del taller de gastronomía ¿verdad? Exactamente tenemos dos talleres de gastronomía en el festival y el taller de gastronomía que además está hecho con harina pan donde podemos probar y aprender a hacer arepas cachapas y brownies que están siendo uno de los éxitos del festival la demanda de solicitudes para apuntarse a los talleres nos está desbordando Sí, bueno aquí las estamos viendo preparando pero tenemos que decir estamos viendo esta pequeña muestra de este taller que está teniendo tanto éxito pero son gastronomía de 22 países ¿verdad? 22 países diferentes España es el único país doblemente representado porque tenemos España y Canarias ahí están con la comida canaria y después por cuatro continentes salvo Oceanía tendremos que hacer que algún restaurante se instale en Gran Canaria que tenga comida de Oceanía porque todos los restaurantes son restaurantes de aquí de Gran Canaria Bueno, Javier este fin de semana la capital respira más que nunca cine Sí, es un orgullo yo ayer me emocionaba cuando estábamos presentando el acto teníamos aquí al alcalde Augusto Hidalgo teníamos a Javier Ruiz Caldera el director de Anacleto el preestreno de Anacleto fue un éxito una ovación de más de un minuto y medio al terminar la película y el ver el parque como estaba ayer fue una gran alegría porque yo calculo solo en asientos estaban todas ocupadas y son mil sillas y la gente que había casi dos mil personas viendo Grato Salvaje espectacular muchas gracias a todos Pues muchas gracias Javier por habernos atendido y Marta yo no sé a ti pero a nosotros ya a todo el equipo incluso a Javier se nos ha abierto el apetito porque ya que nos están preparando las arepas no sé si será posible poder probar alguna Tienes que hacerlo porque además está considerado el mejor desayuno del mundo Ah bueno pues si es el mejor desayuno del mundo Marta tú sabes que yo no me puedo resistir y mucho menos un viernes así que sobre todo para que la gente lo sepa que no se lo pierda que se lo apunte en la agenda porque la capital Gran Canaria tiene Cinema Food hasta el domingo y es una auténtica maravilla Claro nos estamos enterando que la arepa es el mejor desayuno del mundo todo es cuestión de ponerse a probar a ver si tú por lo pronto lo vas a comprobar ya nos cuenta si te sientas especialmente bien gracias Estefanía un saludo y feliz fin de semana buenos días Marta buen fin de semana ya ven tienen la opción de disfrutar de Cinema Food este fin de semana en el parque de Santa Catalina por cierto que ya está Eider en casa los médicos del hospital infantil de Boston no daban crédito ante la actitud y el desafío a la vida que supone pues este niño Eider el pequeño ya saben padece una enfermedad rara llegaba ayer a Tenerife después de muchas pruebas y estudios pero con un nuevo tratamiento al que está respondiendo positivamente tras una larga espera de tres semanas Juanca el padre de Eider no podía dejar de mirar a la pantalla de llegadas un libro que adquirió en el aeropuerto titulado cosas que le diría a mi yo pequeño es la mejor excusa que encontró para pasar rápido el tiempo por fin se abren las puertas y se funda en un abrazo con su hija Indira toda una campeona que ha servido de apoyo a su madre y su hermano Eider para sobrellevar mejor las muchas pruebas y estudios a los que se sometió el pequeño su madre Jessica nos cuenta que los médicos no se explican cómo ha sobrevivido Eider y que se enamoraron de él por su sonrisa también lo consiguió con el personal del vuelo en el que ninguno de los tres pegó ojo un campeón está totalmente alterado y no ha querido ni dormir ha estado hablando con las azafatas con el piloto con todo lo que se movía por allí con quien paseaba con quien iba y venía así que ha estado súper activo Eider regresa con más peso enérgico y con un nuevo tratamiento al que está respondiendo positivamente un tratamiento muy acertado estamos esperando todavía resultados de pruebas y en octubre probablemente vayamos para por fin hacer las intervenciones que él necesita que ahora mismo no han podido ser por varias cuestiones una de ellas era porque no tenía el peso todavía adecuado y no podría soportar esa intervención las esperanzas están puestas ahora en el próximo viaje en el que el pequeño tendrá que ser intervenido en el hospital estadounidense pero este ha sido un paso más que se ha logrado dar gracias a la solidaridad de muchas personas toda suerte de mundo para Eider y su familia vamos a ver qué tenemos para ver en el cine este fin de semana dos años después de recibir el Goya al mejor director Nobel por las aventuras de Tadeo Jones Enrique Gato presenta Atrapa la bandera una historia que narra el accidental viaje de un niño de 12 años a la luna para intentar unir a su padre y a su abuelo Amy eres un genio mi abuelo no pudo ir mi padre tampoco pero yo si me abuto si me voy a la luna otro español el ganador de 5 premios Goya por los lunes al sol Fernando de León Aranoa regresa 5 años después con Un Día Perfecto una cinta antivelicista protagonizada por Benicio del Toro y Tim Robbins en la que el humor negro es una de sus mejores armas Ricky une por primera vez a Meryl Streep y a su hija en la gran pantalla la veterana actriz tres veces ganadora de un Oscar da vida en el film a una heroína de la guitarra que cometió innumerables errores al perseguir el sueño del rock and roll incluido dejar de lado a su familia seguro que vas de arriba de pastilla las sillas musicales es la primera película de la joven francesa Marie Bellon una comedia en la que se conjuga la vida la muerte el amor y el día a día y en la que también trabaja Carmen Maura la protagonista es una música francesa que vive sola y que está dispuesta a todo para que un hombre que está en coma despierte hola soy el fisio me dijeron que había venido familia pero no creía que fuera tan cercana pues con el cine nos vamos nos despedimos ya aquí en buenos días canarias hasta el próximo lunes el lunes que ya es 31 de agosto se pondrá al final así a este mes veranigo por excelencia y además retomamos nuestro horario habitual aquí en buenos días canarias ya saben que tienen toda la información todas las cuestiones que son noticias en los próximos avances y en el teleno que pasen un feliz fin de semana hasta el lunes